Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Bueno, como han podido ver, estamos aquí en el Jatín Botánico Nacional Creo que para la parte de adentro se puede pasar en el carro Mi esposo está apagando la entrada, vamos a ver cuánto es la entrada Y vamos a pasar en el carro, que hay ranchón, hay ciertas cosas Yo nunca he venido aquí, nunca, nunca Hay una parte infantil, pero esa parte sí no puede ser en el carro Porque es parte infantil Y nada, ya vamos a estar viendo que vamos a estar haciendo Ahí está mi esposo en la taquilla esa, apagando la entrada Que es por la parte de, esta es por el costado Donde se entra con los carros Pero la entrada principal es en otra calle frente a Espo Cuba Jardín Botánico Nacional de Cuba Es un jardín botánico con más de 500 hectáreas Y en él están expuestas unas 4.000 especies vegetales Aquí mi cara es que nos habíamos perdido un poquito Estábamos dando vuestras y no habíamos encontrado todavía el jardín japonés Que es a donde queremos ir Esta parte de acá me gusta más como se ve que es por donde estábamos anteriormente Este lugar fue inaugurado en 1968 Y pertenece a la Universidad de La Habana Que tiene como objetivo promover el conocimiento de la población De los aspectos relacionados con las plantas Haciendo hincapié en la flora autóctona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El jardín japonés o jardín de los paseos Fue inaugurado en 1989 Está enclavado en la zona fitogeográfica de hacia sur oriental Con una extensión de 5 hectáreas Bueno, como han podido ver Estamos aquí en el jardín botánico nacional En lo que es la parte japonesa Estuvimos recorriendo para allá Toda la parte aquella que les enseñé en el carro Y es más... Espérense que estoy sola aquí Y es... O sea, hay que caminar bastante O sea, tienes que venir en el carro Porque son como 35 kilómetros Nos dijo el señor de la puerta Para allá está el ranchón Que me imagino que sea comida tradicional cubana Y aquí cuando entramos a este restaurante Que es comida japonesa O sea, comida asiática Entonces... Esta parte aquí Es la que veo más bonita Está como... Más cuidadita Está todo más bonito La temática siempre... De los japoneses Así como... A mí me gusta bastante Y... De verdad que está bastante relajante Con el canto de las aves El agua que se siente Y está súper bonito esto aquí Luego que pensé que iba... Como que a... Ser diferente Yo nunca había venido aquí Nunca... Primera vez en mi vida Siempre había venido a la Expo Cuba Que es enfrente Pero lo que es... Aquí es el Timotónico como tal Nunca había entrado Y de verdad que esta parte me ha gustado bastante Está bien bonita Y pensé que iba a estar más descuidado Pero está... Para como está el zoológico El acuario Y esos parques así De aquí de Cuba Está súper... Bueno, súper no Pero está bastante cuidado La entrada costó 200 pesos En moneda nacional Es decir, para entrar con el carro Y nosotros que éramos dos niños y dos adultos Y con el carro y todo 200 pesos Entonces... Nos dijo el señor de la puerta El que nos atendió Que tienen variadas ofertas gastronómicas Veremos si es verdad No sé, todavía son las 12 menos cuarto 11.45 Vamos a ver si nos quedamos a almuerzar aquí O... Y ya les diré que... Que hay Corre tú, tú, ven Un abrazo Accidente No pasa nada No pasa nada ¿Estás feliz? Hay una ahí conmina y grita ¿Qué? Grita Esta parte de aquí Lo que está muy, muy bonita Para hacer fotos Lo mismo de 15 Que de bodas Que de... Para los niños De años De dos años Que para cualquier cosa Porque está bien bonita Para fotos Las imágenes en cámara Quedan súper bonitas La verdad que sí Todo muy natural En contacto con el medio ambiente Quedan súper bonitas En este jardín Se exponen plantas propias De esta región asiática Y otras apropiadas Para crear este ambiente Paisajístico Jardín del paseo Ahí se me pate un pie And I'll pick you Êx century And I'll pick you Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este videíto. Espero que les haya gustado. Un beso bien grande. Y muchas gracias por el apoyo. Hasta un próximo video. Gracias.